El oscuro y complejo entramado de los servicios de inteligencia ha salido a la luz esta semana a través de los papeles de Edward Snowden, ex colaborador de la CIA. Desde Alemania a España, pasando por la ONU y el Vaticano, se ha acusado a la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense de espiar de forma masiva las telecomunicaciones. Snowden se ofrece desde Rusia a colaborar con Alemania. Y Estados Unidos, a través del secretario de Estado John Kerry, reconoce que el espionaje ha ido demasiado lejos. Informe semanal se ha adentrado en las profundidades de un mundo en el que todo parece válido en nombre de la seguridad nacional. El reportaje es de Esteban Gómez y Miquel Marín. Cuando Edward Snowden destapó las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, en la NSA, abrió los ojos al mundo. Somos y estamos vigilados. La recreación cinematográfica del show de Truman es la realidad del ser humano del siglo XXI. Un gran hermano que, respaldado por un enorme presupuesto, es capaz de obtener y desarrollar la tecnología necesaria para controlar millones de conversaciones telefónicas. El espionaje a líderes mundiales ha desatado una cadena de protestas diplomáticas. En territorio alemán, usted tiene que atenerse a la legislación alemana. En Alemania y en Europa no seguimos la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley. Pero creo que es importante admitir que no podemos tener el 100% de seguridad, el 100% de privacidad y cero inconvenientes. El gobierno español se toma muy en serio las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las posibles actividades en España de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. 11 de septiembre de 2001. El ataque a las Torres Gemelas. La agresión a toda la sociedad estadounidense provoca el miedo. El país se siente vulnerable y para combatir esa sensación de indefensión, el Congreso aprovecha la oportunidad para aprobar por violadora mayoría el Acta Patriota, ley que amplía la capacidad de control del Estado para combatir, en principio, toda amenaza de carácter y origen desconocido. Estados Unidos se ha caracterizado siempre por pretender o intentar ese balance que incluso ha sido normalmente vitoreado, incluso por las propias administraciones y por los propios presidentes, ese balance necesario entre seguridad por una parte y libertad por otra. Conseguían obligar a sus grandes empresas, estamos hablando de Google, por ejemplo, que por ley tenía que abrirles las puertas secretas de su sistema. A partir de eso, todo el espionaje que ellos han hecho es legal. Y eso es lo más grave, que en Estados Unidos lo que hacen no es el mismo. La NSA pasó a aglutinar el poder y la capacidad estadounidense para luchar contra el terrorismo, máxima que siempre ha esgrimido el gobierno para justificar su actuación. Pero también la NSA, en colaboración con la práctica totalidad de las empresas de telefonía e internet, comenzó a supervisar cualquier comunicación, reduciendo los derechos de los ciudadanos. Eso es algo que cada vez está siendo más contestado, tanto por individuos significantes como por grupos que se están organizando y que están en contra de que el Estado se inmiscuya en la vida de los individuos. Desde el ataque del 11-S, Estados Unidos ha incrementado su presupuesto en espionaje. Según datos revelados por Snowden, Estados Unidos destina el 50% del presupuesto de inteligencia para el ciberespionaje. Cifras que generan preguntas sobre si, más allá de la lucha contra el terrorismo, hay otros objetivos para retabilizar el dinero invertido. Información es poder. El gobierno de Estados Unidos lo que ha hecho fundamentalmente es invertir cantidades ingentes de dinero en I+.D. En su país, en las empresas de su país. En dotar a las empresas de su país de un poder inigualable. Nosotros, los usuarios de todo el mundo, somos los que le estamos dando a Google, a Apple, a Microsoft, a Facebook, toda nuestra información de una forma gratuita y de una forma altruista. Es imprescindible, desde el punto de vista europeo y recogido en la estrategia europea de ciberseguridad, el desarrollar unas capacidades tecnológicas europeas que eliminen ciertas dependencias o absolutas dependencias que existen ahora mismo con respecto a esta materia en Europa frente a tecnologías extranjeras. A través de la colaboración con esas empresas y de su potencial tecnológico, las 16 agencias gubernamentales conocidas se dedican a captar información y clasificarla en principio sin otras contraprestaciones. El problema es que si les están dando algo en contrapartida, eso sería un gran problema. Y podría ser, por ejemplo, bueno, pues si alguna empresa extranjera quiere entrar en Estados Unidos, podrían darle sus planes, podrían darle sus datos, sus cifras, y eso realmente generaría muchísima desconfianza. Los 60 millones de llamadas interceptadas en España entre diciembre de 2012 y enero de 2013, así como las escuchas en otros países de la Unión Europea, han generado situaciones de desconfianza. España llamó a consultas al embajador de Estados Unidos, James Costos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el Congreso que el próximo miércoles el director del CNI, Félix Sanz Roldán, comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. En el foro de Nueva Economía, Félix Sanz aseguraba que las actuaciones del CNI tienen respaldo legal. El Centro Nacional de Inteligencia de España trabaja siempre dentro de la ley y con una eficacia, yo creo que notable. Naturalmente, o sea, lo tendrán que decir otros. Estados Unidos es un aliado. Es un aliado y, bueno, esto es un tema que es importante tenerlo en cuenta. El presidente francés, François Hollande, que fue uno de los primeros en quejarse por las escuchas realizadas supuestamente por la NSA, ha tenido que leer cómo la inteligencia francesa colaboraba con Washington intercambiando información. No declaración sobre el francés. Yo creo que todas las quejas de los países europeos, Alemania, Francia, España, son un poco de boquilla. No les interesa romper ese contacto con Estados Unidos. Porque, entre otras cosas, aparte de motivos comerciales, esos mismos sistemas que sirven para espiarnos a nosotros son los que permiten que nuestro servicio de inteligencia, el CNI, les pida ayuda sobre determinados temas. Todos saben que todos espían. A las personas, a través de la captación de metadatos con el programa Prisma. Los metadatos revelan patrones, relaciones y comportamientos de los usuarios, pero no el contenido de esas comunicaciones. El cómo se ha hecho, pues hay muchas teorías. Desde que directamente el backup de los teléfonos que se hace contra los sistemas en la nube, que te dan a veces hasta los propios fabricantes, pues ya lo tienen directamente. O, vamos, la NSA tiene los medios técnicos que quiera para poder buscarlos. Pero el espionaje también afecta a la industria mundial. Las pérdidas sufridas por multinacionales, así como PINES, impactan, repercutiendo directamente en el PIB de los países. España ha duplicado en el último año su presupuesto para ciberseguridad. En Alemania, ochenta y pico mil millones de euros para las empresas. En España no lo sabemos, pero oscila, puede oscilar tranquilamente entre unos 10, 12 mil millones de euros y los 30, 40 mil millones. Así como Snowden y su elegido para revelar los documentos sustraídos en la NSA a Gringwald han señalado a la NSA como responsable directo de la captación de datos y llamadas telefónicas, el ciberespionaje tiene sus puntos de máxima actividad en Asia. En el pasado, en Alemania, siempre hemos dirigido nuestra mirada hacia el este. Sabemos que existe el espionaje industrial de los estados, de los servicios secretos rusos, de los chinos, porque allí los servicios secretos tienen el encargo de proteger la economía nacional y en eso se entiende que se incluye aumentar la competitividad. De hecho, en China hay ejércitos de personas dedicadas al espionaje industrial. Para el crimen organizado, el ataque a las empresas supone unos beneficios mayores de los que supone incluso la venta de drogas. El ciberespacio ha borrado las fronteras. No existe una zona de seguridad. La economía mundial se basa en la confianza y privacidad de las transacciones y, según los expertos, sin seguridad informática, las empresas están expuestas al saqueo de patentes y prototipos. El esfuerzo de concienciación, precisamente, es darse cuenta de dónde está cada uno de los riesgos que tiene, de las amenazas para poder transformar esos riesgos en oportunidades. Desde Europa se intenta buscar soluciones y pedir responsabilidades, pero la posición de la Unión Europea de retrasar la aprobación de medidas que refuercen la protección de los datos deja al albur de cada país la respuesta ante las demandas de los ciudadanos de seguridad y privacidad en la red. España está en el top 5 mundial, según muchísimas agencias independientes, en privacidad de datos y seguridad de datos. La ciberseguridad plena es una quimera, absolutamente. Por el momento, yo no digo, no tengo la bola de cristal, no digo qué pueda suceder en años venideros. La tormenta desatada por las revelaciones de Snowden vía Greenwald, según los expertos informáticos, seguirán ofreciendo titulares y primeras planas de forma gradual en los medios de comunicación y que tendrán a la palabra espionaje, a gobiernos, a empresas, a criminales y al ciudadano como objetivo común. La ciudadanía, al final, somos los más expuestos, pero también es cierto que somos lo menos interesantes. El gobierno de Estados Unidos, por mucho que haya capturado una de nuestras llamadas, no la va a utilizar para nada. Cruzar los dedos, pensar yo no soy objetivo, pero que sepas que tu privacidad está en manos de quien, en principio, tú se la estás dando. El San Agustín decía que la esperanza tiene dos hijos, que el enfado y el valor. El enfado que nos lleva a ver las cosas como son y el valor para cambiar las cosas como son. Una cita que alecciona sobre la necesidad de ser conscientes y buscar soluciones para los problemas a los que se enfrenta el ciudadano del siglo XXI. ¡Gracias por ver el video!